Música Y estando oliendo caña en su ranchito querido Pascaban a Baltasar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al coligro Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa y en experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltasar Música Solo el que carga el morral le sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les peló en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo consentido, que lo quiere con amor Lo mismo bailó un guapango, un corrió, una canción Música Música Ay Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra Tus luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como les traigo a mis amigos, también a mi linda abuela Música Afinen los instrumentos, que va a empezar a tocar Aquí en el conjunto norteño, ya va a empezar a cantar El mérito 6 de enero, se festejó a Baltasar Música Música Música